Era el señor de las dotes teatrales, vendió más de 60 millones de discos y era la atracción más grande de Las Vegas. Sus conciertos eran un espectacular despliegue de deslumbrantes luces, fuentes danzantes, abrigos de piel y estraz. Todo resumido en una palabra, Liberace. Y en el centro del espectáculo de Liberace estaba su preciado piano de cora de concierto, Baldwin. De sus 35 pianos, este instrumento cubierto de espejos era su favorito, la última esencia del estilo único y extravagante del Liberace. Vlazio Valentino Liberace nació el 16 de mayo de 1919. Liberace llevaba la música en su sangre polaco-italiana. Su padre tocaba el corno de casa para la banda de conciertos de John Philip Sousa. El talento de Liberace se reconoció pronto. A los 7 años recibió una beca de la Escuela de Música de Wisconsin. A los 11 dio su primer concierto solista. Durante su adolescencia y sus 20, Liberace tocó en cualquier lugar que podía. Sinfonías, tertulias con té, bodas, salones de baile, incluso en restaurantes de carretera y burdeles con un nombre falso. Ese penoso periodo le enseñó al joven que la música popular ofrecía la oportunidad de gran notoriedad y riqueza. Desarrolló su propio estilo combinando música clásica y melodías pop. Liberace llevó la música de piano a las masas. Ahora la gente lo iría a ver al Radio City Music Hall o a Las Vegas Hilton. Y escucharían obras de Chopin y Rachmaninoff y todas esas grandes obras de piano. No sabían que iban a escuchar música clásica, pero en realidad les gustaba. Reconociendo su atractivo, la compañía de pianos Baldwin firmó con Liberace como uno de sus artistas oficiales en 1948. Dondequiera que tocara, Baldwin le proveería un piano de cola de primera calidad. A cambio, Liberace solo se presentaría públicamente con Balduins. A medida que su popularidad incrementaba, las interpretaciones de Liberace se hacían más fastuosas y su estilo personal más extravagante. Comenzó a vestir trajes adornados con pieles y strass. Hasta sus alhajas eran exageradas. Su escenario se convirtió en una estrafalaria visión de luces, fuentes y automóviles. Y Liberace sintió que debería tener un piano digno de su espectáculo. La inspiración sobre cómo debería lucir el piano vino cuando pasó por casualidad por la tienda del artesano John Hancock en Las Vegas. Al ver el trabajo que Hancock hacía con los espejos, Liberace decidió decorar su piano del mismo modo. Me dijo, ¿crees que podamos cubrir un piano? Y yo le respondí, claro. Ahí es cuando se hizo popular. Al principio la compañía de pianos Baldwin no estaba segura de lo que significaba, quiere decorar el piano. Bueno, esos eran pianos que Baldwin le prestaba a Liberace. No eran regalos, no eran cosas que decían, haz lo que quieras con ellos y luego devuélvelos en cualquier condición. Decían, estos son pianos de cola y queremos que los cuides mientras están en tus manos. Así que al principio, cuando Liberace dijo, quiero cubrirlos con espejos, no estaban seguros. ¿Qué le haría a la caja y qué pasaría si alguna vez trataban de revenderlos? Ya que este era el primer piano que Liberace había pedido decorar, Baldwin propuso un acuerdo. Liberace podía cubrir un piano siempre y cuando después se quitaran los espejos. Hancock colocó miles de espejos con cinta doble faz, uno a la vez. Liberace estrenó el piano durante su compromiso en 1971 en Las Vegas, Hilton, pero no sin problemas. En su actuación en Las Vegas, Hilton, donde tenía fuentes danzantes, entre la humedad del área y las luces, los espejos se caerían constantemente. Después del espectáculo, los espejos estaban regados por el piso, así que iría todos los días, por 30 días, a volver a colocar los espejos en el piano. A pesar de las dificultades técnicas, el piano lleno de espejos se convirtió rápidamente en el favorito de Liberace, y Baldwin aceptó que John Hancock creara una versión más permanente. Quitó los espejos temporales y luego lijó la superficie antes de pegarlos de nuevo, esta vez con pegamento. Bien valió el esfuerzo. El piano aseguró un puesto clave en el espectáculo del Liberace. Otros pianos que verán en el espectáculo son de mi colección personal, y supongo que si tuviera que escoger mi favorito, sería el próximo que van a ver. Estoy orgulloso de ese con todos sus espejos. En 1979, Liberace creó un museo y fundación para las artes interpretativas en su nombre, con la misión de proveer becas a los jóvenes artistas. La compañía Baldwin, que siempre había sido dueña del piano espectacular, se lo prestó al museo. Pero no solo como una pieza del museo. De vez en cuando, un estudiante afortunado tiene la oportunidad de vivir la experiencia del Liberace. Es muy interesante que estuviera tocando el piano del Liberace. Me gusta porque es un piano de cola. Yo no tengo uno y me encantan. También me gusta ver mis dedos cuando toco, y así veo cuando hago algo mal. Liberace adoraba ese piano. Literalmente reflejaba su imagen a través de los espejos, al igual que reflejaba su estilo de vida y su estilo de interpretación. Liberace murió en 1987, pero algunos años antes había escrito su propio epitafio. Si he hecho que algunas personas sonrían en el mundo, no habré vivido en vano. Liberace provocó millones de sonrisas, y esas sonrisas se reflejaron mil veces en las brillantes facetas de su extraordinario piano. El piano de cola Baldwin cubierto de espejos de Liberace está en exposición permanente en el Museo Liberace en Las Vegas, Nevada. ¡Espera! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!